¿Lo haces por amor a tu padre o lo haces porque realmente crees interesante mi proyecto? Esa fue la pregunta que don Eric del Castillo hizo a su hija menor Kate cuando esta le propuso grabar el show de corridos de su papá. Llegó la revolución, señores, hace unas semanas en Guadalajara. Me fui a Guadalajara, como ya todo el mundo lo sabe, mi hija Kate desde hace tiempo quería grabar mi show de corridos mexicanos y me dijo, pues prepárate papá porque ya lo vamos a grabar. Dije, a ver hijita, tú tienes tu propia compañía. ¿Lo haces por amor a tu padre o lo haces porque realmente crees interesante mi proyecto? Yo no le propuse nada, no me gusta ni pedirle nada a mis hijas y menos a Kate. No, 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 porque ella esté bien, yo no le pido nada más que su amor y su cariño. Y me contestó, papá, es por las dos cosas. Primero, porque eres mi padre y segundo, porque creemos que esto es muy interesante. Y lo propuso ella y se interesaron luego, luego, y entonces pues ya lo grabamos. Sin embargo, don Eric aún no sabe dónde ni cuándo estará listo el material que grabó. De eso sí no sé nada. Ni quiero preguntar, ni quiero presionar. Yo nomás me presenté, trabajé, me cansé muchísimo porque el viaje y qué se va a hacer con eso, cuando se estrenará, no tengo la menor idea. El primer actor disfrutó de unas breves vacaciones al lado de toda su familia. Mira, después de que terminamos ahí, fue una semana muy pesada. Invitaron a Kate y a nosotros a ir a Punta Mita. Estuvimos allá unos días y luego de ahí se fue, se regresó mi hija a Los Ángeles a seguir con su trabajo. A sus 86 años, se encuentra listo para recibir propuestas de trabajo. Estoy puesto, y bendito sea Dios, gozo de cabal, salud. Bueno, de repente pues me canso un poco, pues por la edad, pues, ¿qué le vamos a hacer? Oye, 86 años, hija, y todavía ando girito y caminando y actuando y bueno. No, pero está más fuerte que muchos que están más jóvenes. Pues lo dirás de broma, pero es cierto, bendito sea Dios. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?